Tú eres mi negra sabrosa Mi negra sabrosa, mi chica preciosa Lugas y solos, con tu caminar Tú eres la de la mañana corta La de los ojos pintados, la de la boquita roja Tú eres mi mami chula, la mujer de mis sueños Con tu baile sabroso, que me tiene que atrapar Tú eres mi mami chula, la mujer de mis sueños Con tu baile sabroso, que me tiene que enamorar Y compartiendo altajarra con el maestro Ezequiel El brujo vado nomás Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que no eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que descans hoy, amorcito Te vas con él o te quedas contigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Será mejor que esta noche terminemos Títere Pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte Títere Me llamas solo cuando quieres No soy el tipo que prefieres Títere Calla por no lastimarme Y te da lastima dejarme Déjame Títere Recibo calor de tu mano Pero no soy yo tu verano Títere Recibo de tu amor agotas Pasiones de ti son remotas Títere Calla por no lastimarme Y te da lastima dejarme Déjame Nunca yo sé que tus ojos me van a mirar Con esa mirada fuerte que tiene el amor Debo hallar otro camino O aceptar este destino Triste y lleno de dolor Todos los domingos se va a la iglesia En el primer banco ella se sienta Cuando sacerdote dice la misa Y la luz enciende en sus pupilas Nadie se imagina que hace ya tiempo Sin quererlo ella gana el silencio Nadie se imagina que está sufriendo Al ver imposible su amor secreto ¡Viva Simón! Ella Vive enamorada Se muere por él Ni luz a mi nada Ella Todo lo que siente quisiera gritarlo Pero no se atreve Ella le pide su Dios Pide que lo borre de su pensamiento Porque le dé su amor Por qué me dices ladrón Que yo robé tu amor Tú me conoces bien amigo Esa no era mi intención Esa mujer insolente Se fue metiendo en mi vida Y hoy es un vicio Que me mata sin dolor Amigo Sabes bien que ella era lo mejor Que tenía Y tú me la robaste ladrón Ladrón de amor Ladrón de amor Sabes tu viejo amigo Te llevaste en mi ilusión Ladrón de amor Ladrón de amor Ladrón de amor Ladrón de amor Tu garza me ha dejado Y hagas en mi corazón Te llevo dentro de mí Metida en mi corazón Sos como mi locura Sos como mi locura Por el humo y el alcohol Te llevo dentro de mí Y nadie me va a cambiar Siempre voy a quererte Aunque me hagas mal Y confieso que me has hecho llorar Que cuando te vi mal Yo me amagué Confieso que estoy loco Este cariño Que se habla solo así Solo una vez Sos como el sol El aire y el amor A ti te necesito Para vivir Nada tiene sentido Todo está mal Cuando pasa el tiempo Y tú no estás Te llevo dentro de mí Metida en mi corazón Sos como mi locura Por el humo y el alcohol Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón Se escapó de mí Pero aún extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más Me hacía falta Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad Jura lo que sobra Ven a alejarla Y yo estoy aquí Mueve mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy No doce mañana ¿Y qué puedo hacer Si tengo mi alma? Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy No doce mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Esperar por ella Mi fe de la calma ¡Viva! 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 En la orilla de mi cama Me sorprende la mañana ¡Viva! Y tú no estás Y tú no estás Y llegó Y llegó ¿Quién? 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 Me besó con esto Ya no importa De cualquier forma Ya está hecho De nada sirve llorar todo Asumiré la parte del dolor Que corresponda Que corresponda por mi culpa Por no saber controlarme era Primero ¿Quién? Playfesto ¡Chicosa! 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 Será posible que lo nuestro termica Se termina Y ese dolor de perderte me lastima, me lastima Será posible que lo nuestro termina, se termina Y ese dolor de perderte me lastima, me lastima Hoy se que muy temprano la casa de Chola, porque dijo muy solos nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine, y hasta la madrugada no volverán Pero ni timidez no tiene remedio, y ya que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la bese Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Le robé quince besitos, ella estaba ya casada Le robé quince besitos, y su marido no sabe nada Quince besitos le robé, quince besitos creo que le enamoré Con quince besitos le robé, quince besitos le robé Quince besitos y creo que le enamoré, con quince besitos Música 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 Eres como una sombra Besadamente te llevo en mi mente La nostalgia se apodera entera De mi corazón te espera Que regreses por mi La nostalgia se apodera entera De mi corazón te espera Que regreses por mi Triste Melancolía Mis ojos que se nublan que agonía Lágrimas que caen por tu ausencia Y no tengo la experiencia Para poderte olvidar Lágrimas que caen por tu ausencia Y no tengo la experiencia Para poderte olvidar Lágrimas de amor por ti Corazón que no me olvidar Quiero regresar a ti Sin ti me siento perdido No puede tener tantas ese cuerpo 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 No me quites este amor, déjame saciar mi ser, que no te quiero perder No, 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 dame una oportunidad, quiero amarte hasta morir Yo sin ti no sé vivir, no, 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 no Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé, que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya no sé, que no te supe aprovechar Que con mis senos te dañé, con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar, te voy a extrañar Porque después de ti, será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado Porque después de ti, no quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Yo tenía pensado andar solo contigo Después de ti, después de ti, no queda nada Y nuevamente, a todos ustedes, los palmeras Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero duró lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así Y nuevamente, contaba esa barra Aquí está, tu grupo Alegría Las estrellas te contarán Lo que sufre mi amor por ti Las estrellas te contarán Lo que sufre mi amor por ti Hoy que lejos me encuentro Y pienso que en estos momentos quiero regresar Hoy que lejos me encuentro Y pienso que en estos momentos quiero regresar Regresar y decirte perdóname Y volver a comenzar Regresar y decirte perdóname Y volver a comenzar Yo no sé cómo pasó Que al encontrarte algo me sucedió Será que tú estabas mal Y yo sin nadie a quien amar Quizás por eso es que le entró Algo a mi cansado corazón Desde el día en que te encontré Ay, no volví a ser el día en que te encontré Y creo que no lo lograré Y creo que no lo lograré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Y sería lindo escribir De esta historia una canción De amor De amor De amor De amor Mañana mismo Mañana mismo voy A esa tienda del cariño Para descambiar tus besos Mañana mismo voy Y denunciaré a este juez De estafa de tus tequieros El timo de tus caricias El hurto a mis sentimientos Que poquito te hubiera costado Decir la verdad Y haber sido conmigo Tan solo un poquito legal Así que mañana Mañana alteraré mi soledad En lo más hondo de la tierra del olvido Mañana agarraré a mi libertad Y no me enamoro más Y no me enamoro más Que no te quieres enterar Que duele, que duele Cuando se dice te quiero Y se miente Uy Y aquí te dejo el sabor Te doy sombra, mami Goza, goza Es el caminar tan seguro Si se juzgar es como ninguno Y esa sonrisa flor de piel Uoh, y ese amante Que la alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan tuyo Y esa manera de querer Uoh, y ese amante Me enamoré Al verla por primera vez Yo que juré Que nunca más volverla a ser Y de ese entonces soy feliz Yo nunca había querido así Me enamoré Al verla por primera vez Yo que juré Que nunca más volverla a ser Y de ese entonces soy feliz Yo nunca había querido así Vas a pagar el daño que me has hecho La ausencia en mi sonrisa Vas a pagarme todo Y llorarás Pero no soy culpable Culpable es tu daño y no amor Llorarás Inconsolablemente Llorarás Pero solo es tu culpa Llorarás Inconsolablemente Llorarás Pero solo es tu culpa Si te preguntan por mí Y que nada sabes Si me preguntan por ti Yo nada diré Ya tengo tu amor Que a ti te borró Que a ti te borró Y vaya saludo Para el amigo civil del trópico Con sabor ¡Ja, ja! ¡Uy, uy, uy! ¡Cumbia! No aguanto esta situación En la que a mí tú me entretaste Convirtiéndome en tu juguete En el cual tiras después que usaste Si no tienes corazón Yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos A mí me sobra para darte Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Si tú a mí regresas hoy Ya no podré fallar más yo Ya me cansé que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana ¡Oh, oh, oh, oh! 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 Y si le encuentras a Morocha Yo le doy ¿Y vos? A ti te encontré en la calle, morocha muy atrevida A ti te encontré esperando, señores en una esquina Y tanto que te quiero yo, tanto que voy a morir Y tanto que te quiero yo, y tanto que te quiero yo, y tanto que voy a morir ¡Voy con mi entrega de amor! Estamos en un lugar, baby, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, y el tiempo no se hace esperar Te miro, y me miras amor, te pregunto que piensas, y me dices sentir bien Veo que te sueltas el pelo, mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entre cada un tiempo, sin tiempo tú sembraste hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí, que me imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor, hacia ti ¡Voy con mi entrega de mi amor! Se apareció una mañana, la cogí con mucho amor Balsaba a vuelo, era a uraña Me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, noticándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzó su vuelo y se marchó Tenía dueño, tenía baño y qué dolor Música Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Venga, 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 venga Música Lávate la cara, ponte tu bollera gordita Para salir al baile conmigo ya es de madrugada Lávate la cara, usa tu remera colores Y tú me lo sueltas mejor, para bailar así Abre los ojos, mojate la cara, mira que noche tú en la cama Abre los ojos, mojate la cara, mira que noche tú en la cama ¿Qué pasó? Se pasa con la llave mi negra, no la puedo encontrar La he perdido, la busco, no la encuentro y mi negra no me deja pasar ¿Qué pasó? Se pasa con la llave mi negra, no la puedo encontrar Se ha perdido, la busco, no la encuentro y mi negra no me deja pasar Negrita por favor, ábreme la puerta, no seas malita Que me estoy muriendo yo de penitas Por muchas ganitas, por muchas ganitas de volverte a ver Negrita por favor, ya se me ha pasado la borrachera He parrandeado la noche entera, ahora tengo frío, déjame pasar ¿Qué pasó? Se pasa con la llave mi negra, no la puedo encontrar Se ha perdido, la busco y no la encuentro y mi negra no me deja pasar Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significa sentir Que también por ti comentarán, que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz, sabete que significa seguir Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos sabores Seguro te has embrujado, que importa Si es así, déjalo ahí, hechizado y cantado por ti Que maldad, soy feliz, no, no rompas ese brujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Siento que ya no tengo ganas de reír, ni de vivir Y todo eso te lo debo a ti Porque no estás, y yo te extraño cada día más Quiero saber, por qué te fuiste sin pensar Todos, me dicen que te tengo que olvidar De no sufrir, por alguien como tú que no sabe amar Porque es fácil cambiarte por otro amor Pero mi cuerpo necesita tu calor Porque es mentira, un gran querer no se olvida Mil veces intenté olvidar Con otra voz que reemplazar lo poco que me diste Pero es mentira, un gran querer no se olvida Y solo te quiero decir Con lo mucho que te amé a ti No te pude olvidar Un gran querer no se olvida Tengo un puñal en el alma Tengo un puñal en el alma Yo me lo puedo quitar Me lo clavo una gitana Que nunca pude olvidar Tengo un puñal en el alma Mi amor me quieres matar Díganle que estoy muriendo Si alguno la ve pasar Hay de esos amores locos Que nos llenen al pasar, hasta matarnos de a poco con el frío de un puñal Hay de esos amores locos, peligrosos por demás Que lo dan todos por nada, pero después se te van Tengo un puñal en el alma, no me lo puedo quitar Le lo clavo una gitana, que nunca pude olvidar Tengo un puñal en el alma, mi amor me quieres matar Díganle que estoy muriendo, si alguno la ve pasar Humíllame, pídeme perdón, llorando de rodillas háblame Dime que sin mi tu vida no es la misma, implórame Que vuelva a besar tus labios con ternura, ruégame Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias, convénceme Que no voy a arrepentirme si te quedas que esta vez No vas a fallarme y que lo nuestro va a marchar muy bien Que de mis heridas no voy a acordarme, pensaré Que todo fue un sueño, una pesadilla, suplícame Que tenga piedad de ti, que me conmueva el corazón Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil que te dé otra vez mi amor Humíllate, dime que no mares nada, que tu mundo he sido yo Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad, en la tristeza y el dolor Humíllate del mismo modo en que lo hice yo Libre, libre, tu comida libre Y bueno otra vez, pero con más sabor Estoy cansado de que tu me trates mal Tienes derecho a lastinarme sin parar Tú fuiste mi sol, mi cielo y mi razón Te noto cambiada y no me dices nada Será difícil olvidar lo que pasó Pero has cambiado y no le encuentro explicación Tengo que borrarte y voy a guardarte En un lugar donde no salgas nunca más No, estoy cansado de perder Hoy me buscaré otra mujer Que me comprenda y que No me haga daño como tú No, estoy cansado de perder Hoy me buscaré otra mujer Que me comprenda y que No me haga daño como tú Hoy que llegaste a mi vida Hoy que ya tengo tus besos Te cruzaste en mi camino Te alumbraste en mi sendero Por eso quiero muchachas Que me des tu corazón Para llevarte conmigo Tú eres mi único amor Amor de mi vida Así llegaste a mi vida Así encendiste la llama Se fue formando el toguera Que me está quemando el alma Así llegaste a mi vida Así encendiste la llama Se fue formando el toguera Que me está quemando el alma Has visto que cuando estás conmigo Nena la vida me la cambias Todo de repente lo consigo Graciela Han pasado el tiempo que no olvido Luces reflejadas Es verdad que es mi único motivo Graciela Eres mi amor Que no se nubla ni se oculta Si estoy yo Eres la voz Que no ha callado cuando tuvo que gritar amor Oye Chequea lo que te he traído hoy Suba el volumen Que somos los dueños del swing Marca registrada Sí Toda la historia comenzó un viernes En la disco donde ella bailaba sola Era la misma que desde niña Me gustaba su mirada puntadora Bailé con ella toda la noche Era la mujer que siempre yo soñaba La besé y le hice el amor Y entre mis brazos me confesaba Nadie me ha besado y me toca ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca ¡Salud, salud, 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 salud ¡Salud por ella! ¡Aunque mandaré! Hoy hace justo un año Que ha cambiado mi suerte Hoy hace justo un año De nuestra despedida Si me llanto en mis ojos No puedo evitarlo Hoy se llevó mi vida Mi risa se hizo llanto Se llevó mi vida Mi risa se hizo llanto Hoy elevó mi copa Para brindar por ella Salud viejos amigos Aunque mal paguen ella Y justo a ti es la vida Creí creerlo todo Y todo fue mentira Hoy me encuentro tan solo Y todo fue mentira Hoy me encuentro tan solo ¡No, no! ¡No! ¡No se déoco en ti! Hoy hace justo un año Y a cambio de mi vida, voy a llevar mi copa, para brindar por ella Por los buenos momentos, cuando ella era mi dueña Me contó el alma, y ahora no puedo odiarla Salud que conseguimos, aunque mal, va a entender ¡Pero qué rico! Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, de lucero que es dueño De mirar en su valle, una mujer que no quiero De quilguero que canta, calles que se levantan Carnavales, Juancito, todo un pueblo que inspira Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Si, y esto es Lirio, 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 Lirio Amin Cali, luz de un nuevo cielo El hombre del acordeón llegó a la fiesta Y a todos quiere alegrar con su canción Trae una carga de alegres melodías Y cumbias para alegrar tu corazón El hombre del acordeón ya está tocando Con todo su sentimiento y su esplendor La noche se transformó en la algarabía Atrapando con su magia y su sabor Ya llegó, ya llegó el hombre del acordeón Ya llegó, ya llegó para alegrar tu corazón Ya llegó, ya llegó el hombre del acordeón Ya llegó, ya llegó para alegrar tu corazón Me parece que algo ya no va más Muy cambiada estás, no me miras igual Te conozco bien, no me quieres hablar Y sé por qué Me parece que te debería dejar Hace tiempo que eso no vale más Pero te lo juro, es la última vez Ya lo verás Te he equivocado al pensar que llamaba Te cantaría sintiéndote mía No, es mentira, mentira, es mentira no más Venga, abierta la puerta si quieres No hay nada para detenerte Sigue tranquila que yo sé muy bien lo que haré Me parece que yo también me canse De aguantar las cosas que no debiste hacer Más no te preocupes, yo lo entiendo muy bien Y déjame Y cantamos todos Sigue la fiesta noche, yo quiero bailar Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer Bebe mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Sán dolor, así es que vivo son Traigo la fiesta noche, yo quiero bailar Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer Bebe mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Sán dolor, así es que vivo son El año pasado lo pasé con una morena Y en este año voy a buscar otra más bella Pero tan solo se va a bailar Y a cada instante hay que gozar Porque al final La vida se nos va Un testigo, una gata Mi pequeña María Yo que tanto te quiero Y que todos los días Me acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti Hoy te quiero contar Mi pequeña María Que he visto un caracol Escaleras arriba Preguntando por ti Preguntando por ti Hoy he visto un panor amarillo Que he cantado una canción Y a una mariposa de colores Preguntando por el sol He visto la princesa en tu castillo Y a un príncipe feliz Cazando grillos Y he visto una muñeca Que dormía Y de igual que tú He visto una princesa en tu castillo Y a un príncipe feliz Cazando grillos Y he visto una muñeca Que dormía Y de igual que tú Escucha Y es hecho Y es hecho Los panmeros Y voy contando las horas Y cada día que pasa Mi cariño se agiganta Y esa locura de amarte Y me he visto una enfermedad Y no puedo estar Si lejos estás Que lo tienen de cerca de mí Es una señorita Señora, señora Es una señorita El sábado me baile, señora Y el domingo a misa Es una señorita Señora, señora Y se le dio confianza, señora Para enfrentar la vida Un león, un león Que está herido de amor Y quisiera desgarrar su alma Un león, un león Que está herido de amor Y quisiera desgarrar su falta Un león, un león Que está herido de amor Y quisiera desgarrar su alma Un león, un león Que está herido de amor Y quisiera desgarrar su falta Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma He llegado a un estado de coma Su amor que fue un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y llenó de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos De pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquela Donde quiera que sea Búsquela Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquela Mi amor Me dicen los amigos de la esquina Que deje de sufrir ya por tu amor Que todos los amores son iguales Nos dejan cicatrices al pasar Pero cuando se quedan tan adentro Recuerdos de los que hubo entre los dos No es fácil comprender que te he perdido Que triste me dejaste en el olvido Ay, si he llorado por tu amor Es porque te quiero mucho Ya tu nombre no lo escucho Me haces falta corazón Si he llorado por tu amor Es porque te fui sincero Ya tu nombre no lo quiero Me haces falta corazón Como La sonora bonita Te miro y no lo puedo creer Siempre te veo y no sé más que hacer Toda la noche bailas sin parar Quiero tenerte y no puedo esperar Baila vanidosa, baila vanidosa De las mujeres la más orgullosa Baila vanidosa, baila vanidosa Tú sí que eres rebelde y odiosa Tú sí que eres rebelde y odiosa Pero cuando más te miro Más deseo estar contigo Y esto es Sirio Sirio Hola a todos Yo soy el león Rujo la bestia en medio de la avenida Todos corrieron Sin entender Panic show A plena luz del día Por favor No huyan de mi Yo soy el rey Del mundo perdido Soy el rey Te destrozaré Todos los cómplices Son de mi apetito No te escapes Ven a mi Destúdate Y enfrenta mis dientes Yo soy el rey El león Ven a saber Lo que se siente Y por favor No huyan de mi Yo soy el rey Del mundo perdido Soy el rey Te destrozaré Todos los cómplices Son de mi apetito Que no pueda Que no pueda Y le mentí que por ella yo iba a dejar Mi mujer Y mis hijos Le mentí tantas veces que anoche se fue Y al marcharse me dijo ¡La merita se me va! Ojalá que no puedas Y me sana la bruja Y me sana la bruja Y me ha quedado los ojos Que sospecha y la viola Que te arranca tu vida Lo que ella no puede Que le arranca tu sangre Y que no se treme Palmas, 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 palmas Palma y conto el país Palma y conto el país Ojalá que no puedas Y destapar la botella Que se vino caliente Cuando duermas con ella Que se venga bajo del orden Que en la hipocresía Que respira en su piel Atención de la tía Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando vuelvas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacerle que tu piel Sea gigante de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricia tu piel O acaricia tu pelo Que lindo Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Descuidada, maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Te quiero, te quiero, te quiero, quiero Te quiero, te quiero, quiero Te quiero porque eres mía Te quiero, te quiero, quiero Te quiero más que a mi vida Te quiero, te quiero, quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, porque eres mía Cuando llegaste a mi vida Me llenaste de alegrías Y ahora si me falta Si que yo no sé qué haría Y ahora si me falta Si que yo no sé qué haría Te quiero, te quiero, te quiero, quiero Te quiero más que a mi vida Te quiero, te quiero, quiero Te quiero porque eres mía No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Tus distantecitas Casi no te veo Corazón La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado Que te quiero Adultera, decías que me querías y no era verdad Adultera, lleva los días extraños, no lo puedes negar Adultera, contada en un coche te vieron con él Adultera, y ahora todo el mundo sabe quién es él Me mirabas a la cara, me acariciabas el pelo Me mirabas a los ojos, decías cuánto te quiero Me mirabas a la cara, me acariciabas el pelo Me mirabas a los ojos, decías cuánto te quiero Música Decime dónde bailas este sábado, contame con quién bailas este sábado Llévame dónde van las chicas más lindas, donde se divierte la gente Decime dónde bailas este sábado, contame con quién bailas este sábado Llévame dónde la noche se duerme, donde las penas se pierden Llega el sábado y seguro yo me rajo Imposible resistirme lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rato de parrantas yo me muero Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder Ni un minuto hasta ver el amanecer Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder Ni un minuto hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez, otra vez La culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero Aéan, yo soy parrandero Aéan, parrandero, parrandero Aéan, yo soy parrandero Aéan, parrandero, parrandero Así, mamá Aéan, yo soy parrandero Aéan, parrandero, parrandero Aéan, yo soy parrandero Aéan, parrandero, parrandero Aéan, yo soy parrandero Aéan, parrandero, parrandero